Según el Código Electoral, son dos las formas de votar, marcando por bandera o voto con preferencia. La forma más tradicional es hacerlo marcando la bandera del partido político o coalición. También votar con preferencia, señalando el rostro de uno o más candidatos del mismo partido y en el caso del voto cruzado. También puede marcar el rostro de uno o más aspirantes de diferentes partidos políticos, siempre y cuando no marque ninguna bandera ni supere el número de diputados a elegir en el departamento que le toca votar. Lo que tampoco debe hacer, y si lo hace le costará la invalidación del voto, es lo siguiente. No debe salirse del recuadro de la bandera o candidato marcado, tampoco debe marcar más de una bandera o escribir palabras o heces en la papeleta de votación. Terminada la jornada, durante el recuento preliminar de resultados, los votos válidos serán aquellos que cumplan con los requisitos antes mencionados, los nulos los que incumplan con las prohibiciones señaladas y los impugnados serán aquellos que por alguna u otra razón no haya consenso en la Junta Receptora de Votos sobre su validez o nulidad y que terminarán en decisión del Tribunal Supremo Electoral durante el escrutinio final. Para El Noticiero, Raquel Herrera. Raquel Herrera. Raquel Herrera. Raquel Herrera. Raquel Herrera. Gracias.